Esta es la iglesia de Guadalupe Ahora, esta es la iglesia de Guadalupe Hay un justo de descanso Esto es un gran valor Este en la pique Ah, so, a coro es un truco Es un truco Sola y nayan de la vida Es una cosa más grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!